¿A dónde podría ir? No puedo escapar de tu amor Me conociste en tus mitos No puedo escapar de tu amor Como un imán, lo mejor me seguirá Me llevarás, ¿dónde no puedo llegar? Padre, padre, estás conmigo Mi padre, padre, no me resistes A fuerza de acción, soy magnético a tu corazón Corrientes de tu amor, fluyendo en mi interior Y soy conductor de los átomos de tu fago Como un imán, lo mejor me seguirá Me llevarás, ¿dónde no puedo llegar? Padre, padre, estás conmigo Mi padre, padre, no me resistes A fuerza de acción, soy magnético a tu corazón En lo que haga ya estarás A donde vaya me seguirá La suerte divina que me da Padre, padre, estás conmigo Mi padre, padre, no me resisto a esta fuerte atracción Soy magnético a tu corazón Amén Amén Gracias por ver el video